Ya están los precios máximos que el Estado aprobó para el transporte privado aquí en La Habana. Pero muchos de los residentes de la capital de todos los cubanos piensan que estas medidas no van a ser cumplidas por los contrapropistas. Así que te propongo conocer qué opinan algunas personas sobre estas nuevas regulaciones. ¿Usted conoce sobre las nuevas medidas al transporte privado aquí en La Habana? Sí, conozco las nuevas medidas al transporte privado. ¿Y qué piensa sobre esto? Que hay que ser más exigentes porque ellos siguen haciendo lo que quieren hacer. Y no es lo que exige el Estado, el país, para resolver el problema. Tienen un precio fijo porque no es justo como por la noche los carros bajan un dólar. Es injusto. ¿Hasta dos a veces? No, no, no. Eso sí está muy mal. ¿Y el petróleo para los otros lo están bajando o los precios también tienen que bajar? Deberían haber inspectores que salieran para la calle a verificar bien si se está cobrando lo que está establecido. Hay que ver porque ahí están valorando nada más que solamente el petróleo. No dan pesa de repuesto, no dan goma, no dan nada. Hay que valorar también eso.